Eso, montando su caballo pensaba cero Se fue pa'l otro lado y se perdió por un buen tiempo Porque lloraba y su madre no sabía Si quedan dos días caballos, dos días caballos Y así había en el rancho un carro bonito y de lujo De volante un plebe con los vidrios muy oscuros De un cacarito y de sentada una señora Allá se levantaba, también pones en su ropa Cuando llegó un caballo alegre dijo muy sorriente Señor, ¿por qué está triste? No vengas y voy a verte Dijo aquí los regalos para mi señora madre A tener un par de beseros porque quiero festejarme Madre, ¿dónde está mi vieja? Con que lo quiero saludar Y vaya por los caballos, cerquita del cora ¿Sabes de los que pasan acá? A ver si se muestran que padre Se me pegué corriendo, ya no andaban las ganas De la que un viejito, de la que un viejito me extrañaba Cuando llegó el corral, no creía tal cosa Su viejito enterrado y una corona de los amas Le digo a su madre, tu padre se nos fue Si se pone en el trabajo y trabajado siempre le fue Miro de petición, se entierro aquí en el rancho Y si volvía a su hijo, no más fuera a visitarlo La banda sonaba fuerte ya casi una semana No me enteré que ella tuvo a triste el muchacho y lloraba Recordando triste al viejo y se lo ha visto tomando Si no lo veo un momento Este viejo siempre lo anda recorriendo Vamos a mandar un tema que acaba, que acaba de salir El video se acaba de terminar este viernes, el 29